en el número uno al cierre de la parte musical bienvenido como estás hola qué placer desde venezuela agradecido con dios primeramente por esta oportunidad de representar a mi país de llevarle mi música a otros países a otros continentes y agradecido por telemicro por esta empresa que está abriendo paso tanto a los nuevos como tanto los vídeos como a los nuevos talentos y agradecido por este mi primera entrevista que en república dominicana por feliz agradecido con dios la patadita de la buena suerte que está en pantalón te ponte aquí la pata de la buena suerte no ni ahí ahí pero doble de un poquito porque venga muy bien te deseamos todo el éxito muchas gracias claro felicitarte qué bueno que estás aquí como tal mencionabas primera televisión en república dominicana y es que aquí señores aquí que vienen las grandes estrellas telemicro internacional te está viendo todos los eeuu tu público de venezuela y para nosotros es más que un honor poderte recibir qué bueno porque escuchado tu música he podido tener la oportunidad de ver tus vídeos estás trabajando súper bien hay una calidad imponente y cuéntanos qué es lo próximo que viene por ahí bueno lo próximo como te sigo contando es la mediatura que estamos empezando tanto aquí en república dominicana como en guatemala ecuador también estaremos en mi país con el favor de dios y los dios lo permite y buena música ahora es que nos queda estamos empezando apenas con el favor de dios y qué contacto ya tienes con artistas del patio o sea artistas dominicanos de género urbano con quien has tenido algún acercamiento de repente ahorita no tenemos en los planes pero si hay una sorpresita por ahí que todavía no la vamos a revelar porque estamos concretando estamos trabajando primero en mi proyecto como todos en el alto rango del flow ya pronto vamos a estar participando y colaborando con otros artistas tanto aquí república como de república dominicana como de afuera también qué bueno qué tiempo te quedarás aquí república dominicana qué tiempo te vas a quedar aquí en república dominicana ya estamos con mi equipo de trabajo y estamos coordinando a ver si estamos dos meses más y así dependiendo de cómo nos vaya ya estamos bien gracias a dios nos está yendo bien gracias por el público de dominicano por el país que me ha aceptado y eso se lo agradezco de corazón porque también venimos de un país donde la cosa no está difícil pero tenemos ese ánimo y esa positividad de representarlo en nombre de dios y en nombre de los venezolanos que están luchando cada día por salir adelante entonces vives acá por el momento está acá por eso es muy buena noticia dos en el alto rango del flow está recibiendo aquí en república dominicana y por supuesto esto es una tierra que queda la bienvenida a todo el que entiende que puede hacer techo acá y yo feliz te deseamos lo mejor que siga esa promoción intensa y que se puedan entonces concretizar esos proyectos venideros en adelante con gente nuestra para que sigas impulsando tu carrera claro que sí agradecido agradecido y que dios lo bendiga y gracias por el apoyo gracias por la atención pues vámonos entonces con el tema nuevo verdad el tema no que no se puede quedar por fuera chao chao vamos a decir al público así mismo en este momento señores hasta mañana si dios lo permite si dios lo permite chao chao porque así que tausen en el alto rango del flow hasta mañana